Hola, soy Camila y yo soy Lía de la Selección Peruana de Natación Artística y los invitamos a ver el Mundial Junior. A ver, a ver, a ver. No se pierdan el Mundial Junior de Natación... ¿Qué no viste? Hola, soy Camila y yo soy Lía y somos de la Selección Peruana de Natación Artística y los invitamos a ver el Mundial Junior por Latina. Bueno, estoy acá con Camila y con Lía, ambas son parte del equipo que va a estar en el Mundial Junior. Chicas, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo van las expectativas de cara a este tremendo torneo que además se va a transmitir por Latina Televisión? Sí, un poco. Sé que en la competencia voy a estar un poco más nerviosa, pero igual a darlo con todo y ser yo misma en el agua junto con mi equipo. Tú, Camila, como capitana, ¿cómo ves a tu equipo? Bueno, la verdad que con el equipo estamos dándolo todo en cada entrenamiento y más aún en estos últimos entrenamientos en la piscina de competencia. Creo que el tener a varios países viniendo para estas competencias es demasiado alentador, es demasiado mucho que desear del público peruano para que también venga este tipo de eventos, ¿no? Bueno, estamos yendo desde abajo hasta arriba, hasta el cielo y la verdad que estamos muy orgullosos de presentar lo que hemos mejorado en esta competencia y felices. Bueno, Camila, ¿cuáles son los objetivos específicos que ustedes se han planteado para este Mundial? Bueno, nuestra última participación fue en París, en el Mundial, antes de los Juegos Olímpicos, que la verdad fue una experiencia inolvidable porque era competir en la piscina de los Olímpicos y quedamos como equipo en la posición 6 y para este Mundial creo que ese es el objetivo de superar ese resultado. La disciplina es el pilar de este equipo que lleva ya más de una semana concentrado. Y hay tanta exigencia en la profesora Mávora con las chicas de natación artística de cara a este Mundial que incluso han concentrado aquí en la sede Legado La Videra. Se están quedando en estas habitaciones, así que vamos a pasar a conocer cómo es que las chicas han convivido a lo largo de toda esta semana. Hola. ¿Y cómo son las reglas? A cada uno tienen que estar para dormir, a cada uno se tienen que levantar. ¿Cómo ha sido a lo largo de toda la semana ya de cara a este Mundial? Bueno, sí, nos levantamos en particular a las 7, 8 para desayunar. Luego ya nos vamos a la piscina, venimos como a las 2, 2 y media para descansar un poquito y ya después el almuerzo. Y luego del almuerzo venimos y descansamos un poco más y nos dormimos a partir a las 8, 9. Bueno, Camila, ¿cuál es tu cama acá de las 4? Esta de acá, mi cama. Esta es, la de ella es la de Lía, la de acá es la de su pelén y la de ella es la de su pelén. ¿Qué es la desordenada acá? No quiero echarle la culpa. ¿Puedes echarle la culpa, Lía? Camila, no sé, a ver ustedes qué diremos. ¿Qué es la más ordenada? ¿Desordenada? ¿Desordenada? No vale tanto. No vale tanto. Creo que un poquito. Pero también porque está haciendo trabajos de la UU y también. Pero no todo es talento en el agua. María José Coyo, integrante de nuestra selección de natación artística senior, que esta semana se ilusió en el Panamera, la encargada de realizarle las ropas de baño al equipo. Bueno, María José, yo me he quedado verdaderamente asombrada por estos trajes porque están muy bonitos. Y quiero que me cuentes un poco cómo fue que te animaste a confeccionar. Hoy eres la que se encarga de poder brindarles justamente todos los implementos a las selecciones de natación artística. Siempre me llamó mucho la atención dibujar, pintar, hacer cosas con mis manos. La parte creativa fue muy importante en mi vida. Y poco a poco, conforme yo me fui desarrollando en este deporte, me di cuenta que los trajes eran una parte sumamente importante, ya que nos ayudan a transmitir el tema a los jueces y ayuda a que nuestras rutinas se entiendan mejor. Quiero que me cuentes acá un poco y que me detalles, por ejemplo, este traje, ¿cuándo se ha utilizado? Es un traje que realizamos para Lima 2019 y es un traje característico con temática peruana. Acá podemos apreciar el colibrí, algunas flores que tratan de simular las flores tayacuchanas. También tenemos acá un tejido todo sublimado. ¿Cuánto te demoras en realizar cada uno de estos trajes? Porque entiendo que los confeccionas a mano además. Todo este traje es confeccionado 100% a mano por manos peruanas. El proceso de diseño demora aproximadamente entre una o dos semanas porque hay que llegar a un acuerdo no solo con el cliente directo, sino también con las entrenadoras, sobre qué quieren transmitir ellas a través de sus rutinas. Después pasamos al tema de diseño digital, que también puede demorar unos 5 o 7 días. El proceso de confección, aproximadamente también 4 o 5 días. Y el proceso de empedrado, que es el más tedioso, ya que cada una de estas cuentas que ves acá están pegadas a mano. Este traje también es súper importante. Fue de la rutina técnica que competimos en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Es un traje con temática de ángeles y fue sublimado en una líquera brillante. En la parte de adelante podemos apreciar un ala y en la espalda hay otras dos alas bien características. Pasamos ahora con el traje que van a utilizar las chicas para el Mundial Junior de Natación Artística. Ya tú ya no eres parte de este plantel, eres de la selección senior, pero de todas maneras sigues ahí apoyando a las chicas y les vas a dar tu arte para que se puedan lucir en este Mundial. Claro que sí, a mí me encanta ser parte siempre a través de mis diseños. Siento que una partecita de mí se va con cada una de ellas. Y a través de este diseño, nosotras estamos representando a la cultura andina peruana. Es un traje que evoca eso. Tenemos al cóndor, tenemos al dios Sol, tenemos la chacana, distintos diseños peruanos y acá también tenemos a la serpiente andina, uno de los dioses de esta cultura. Y esto es porque la rutina de equipo libre que se va a estar compitiendo en el Mundial Junior evoca este tema. Es una música muy bonita, tiene que ver mucho con la cultura andina y termina con el cóndor pasa. Siento que va a ser un momento muy emocionante para todas nosotras. Este es el tocado, es lo que nosotros utilizamos en la cabeza. En la natación artística uno se peina generalmente con un moño bien ajustado, encima se echa la gelatina sin sabor, que es para que todo quede quieto al momento de hacer la rutina y encima se coloca esta pieza alrededor del moño. Así, con los trajes aprobados y las chicas en su mejor nivel.